...primeros años, muy enfocado hacia los primeros años, desde la perspectiva de los nuevos programas, aunque no entro a analizar los programas en sí, porque yo creo que de eso ya se habla bastante, sino desde la perspectiva de la propuesta en sí, de cómo entrar a considerar una diferencia marcada entre lo que es la enseñanza de la estadística, desde la perspectiva teórica o astrapta, que ha sido la costumbre, hacia una propuesta de la enseñanza, perdón, si dije estadística, porque es la costumbre mía, de la geometría, desde la perspectiva más pragmática, más de lo real, de lo que vivimos a diario. Entonces, eso es lo que se va a hacer aquí. Y cerramos con una peliculita ahí, que en realidad lo que hace es visualizar desde la perspectiva de los niños, una película que la vi yo cuando estaba niño, pero que la entiendo ahora, desde esta nueva forma de visualizar las matemáticas y por ende la geometría. Bien, ¿qué plantean los nuevos programas de estudio en relación con la enseñanza de la matemática en general? Se habla de un aprovechamiento del potencial matemático, junto con las capacidades de los niños para poder desarrollar una enseñanza más enfocada en entender el entorno, en fortalecer las capacidades de los estudiantes para enfrentar los retos que la misma sociedad le va presentando. O sea, esto, desde la perspectiva de la forma en que me enseñaron a mí o a muchos de ustedes, es una ruptura completamente diferente, aunque se ha venido hablando de eso en los últimos 50, 60, 80, 100 años, porque eso se ha dicho siempre, pero sin embargo no hemos variado en cuanto a lo que es la realidad de aula con la propuesta en sí. Por un lado decimos que tiene que ser una propuesta que tiene que ir enfocada hacia el entendimiento del entorno, hacia la comprensión de la realidad, pero seguimos enseñando, enfocado en definiciones, en conceptos, en memorización, en procedimientos, que dista mucho de lo que realmente se estaría planteando desde un punto de vista práctico, para lo que al joven le interesa. Desde ese punto de vista, se plantea la resolución de problemas como la propuesta didáctica o pedagógica por excelencia. La resolución de problemas vista como pequeñas situaciones didácticas que se le planteen al estudiante que le impliquen un reto, o sea, que le exijan un poquito más allá que la simple memorización o la repetición de procedimientos. Esa es como la propuesta en sí. Y para ello, entonces, se requiere que realmente no haya tanta artificialidad, como les decía. Yo mencionaba ayer, en el área de probabilidad estadística, que muchas veces la probabilidad de la estadística se enseña a partir de dar un grupito de datos, un grupito de números, y entonces calcular medidas o con esas medidas construir un cuadro, un gráfico. Esto, en realidad, no es hacer estadística desde la perspectiva de los programas. Entonces, igual pasa en geometría. En geometría no pasa, no vamos a lograr mucho simplemente definiendo conceptos o poniéndolos a hacer cálculos a partir de figuras geométricas. Si eso no obedece a una contextualización, a una situación que en realidad venga a decir algo con respecto a un problema enfocado en realidad. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se pretende es, propiamente, que el estudiante se enfrente a una situación que le ayude a entender un fenómeno en sí. Que aunque el fenómeno puede ser artificial, esto es muy importante entenderlo porque uno puede simular situaciones, pero que sean situaciones que eventualmente podrían ser reales. Porque no siempre encuentra uno en el entorno las situaciones propicias para poder desarrollar una determinada contenido. Pero lo que sí es cierto es que puede ser ficticio o no, pero sí que responda a una realidad teórica en sí. O sea, que puede responder a un contexto real. Y que no sea simplemente una situación de ocurrencia en un momento dado. Y entonces, desde esa perspectiva, la identificación de modelos del mismo entorno estudiantil se convierte en una alternativa realmente sustantiva para poder desarrollar esto. Y en el proceso en sí, se habla de, valga la redundancia, de desarrollar procesos matemáticos. Procesos matemáticos que están directamente vinculados con el crecimiento del estudiante en cuanto a las habilidades que va consiguiendo. Es un crecimiento a través de la adquisición de habilidades que le ayuden a, como persona, entender mejor, a comprender mejor. Y las matemáticas, entonces, o la geometría en este caso, es una herramienta. Se habla de razonar y argumentar. Eso es de lo que más necesita nuestra sociedad en estos momentos, pensando de que el razonamiento, la argumentación, el defender sus ideas con base en conceptos sólidos, en elementos que realmente le lleven, se convierte en un elemento crucial. Y entonces, lo que se pretende con desarrollar este proceso matemático es generar la criticidad de parte de los estudiantes de manera de que, si hablamos desde cualquier área matemática, o si hablamos desde la vida real, podamos relacionar los hechos y hablar con sentido, con un sentido realmente matemático coherente con el fenómeno que estamos tratando de entender o comprender. Bueno, plantear y resolver problemas, que es muy importante, que no sólo el joven esté en capacidad de resolver problemas que se le plantean, sino de plantear sus propios problemas ante situaciones que se vislumbran en el entorno en sí. O sea, que pueda ser capaz de identificar qué problemas de orden geométrico, en este caso, podrían estar identificándose y podrían buscarse soluciones. Como, por ejemplo, veía yo el otro día que estaban unos jóvenes resolviendo un problema matemático tratando de ver cómo diseñaban, aunque fuera desde su perspectiva de aula, diseñaban una plataforma para que pudieran subir personas con algún tipo de discapacidad a una planta más alta. Y ellos lo estaban haciendo desde el punto de vista geométrico. O sea, estaban sacando ángulos, viendo inclinaciones de diferente tipo para ver de qué manera podían llegar allí. Bueno, es un problema matemático que, aunque ellos, desde el punto de vista arquitectónico, no lo iban a resolver, pero sí podían establecer una solución desde esa perspectiva. Entonces, son ese tipo de problemas a los que ellos tienen que no sólo resolverlos en sí, sino saber plantearlos para que, en el momento en que dentro de sus vidas, dentro de su cotidianidad o dentro de su vida profesional más adelante, puedan ser capaces de identificar las situaciones de orden geométrico. Pero estamos hablando de que la matemática como un tono y poder plantear soluciones y buscar luego los resultados o los especialistas que le pueden terminar a culminar esas ideas básicas. Como cuando uno diseña en la casa. Eso es típico. O usted se la deja al arquitecto que se la diseñe completamente, o usted plantea una serie de ideas que, desde el punto de vista geométrico, le podrían ajustar a las necesidades suyas. Y entonces, cuando le llega al arquitecto, le llega con un esquema realmente lógico de lo que usted necesita. Y no se deja que sea otro el que le diseñe sus necesidades, porque él no lo está comprendiendo en sí. Entonces, por eso es que es importante que, desde la perspectiva de planteamiento de problemas, seamos capaces de vislumbrar y visualizar ese tipo de cosas. Conectar, evidentemente, eso es intrínseco en las matemáticas. El problema es que no lo hacemos intrínseco cuando nos separamos propiamente de la esencia, del fundamento de lo que deberían ser las matemáticas para los jóvenes, de lo que es en sí los procedimientos matemáticos. Porque, si nos enfocamos en procedimientos y en procesos, como ha sido tradicional y como son muchas de las evaluaciones que se han venido haciendo, se rompe casualmente con esa necesidad de que las matemáticas resuelvan. O sea, cuando ustedes ven la geometría en sí, cómo surgió y cómo se fue desarrollando con el tiempo, casualmente surgió y se fue desarrollando para resolver problemas del contexto, problemas del medio que se estaban presentando, de las civilizaciones en un momento dado. Entonces, desde ese punto de vista, fue así como fueron desarrollando los conceptos. Entonces, ¿por qué no devolvernos a eso? ¿Por qué no interiorizar de los jóvenes de la identificación de los entes geométricos en su contexto y no en el abstracto, que es donde muchas veces caemos y a eso nos vamos a ir más adelante? Y, por supuesto, poder establecer un proceso de comunicación que realmente sea coherente con lo que estamos diciendo. O sea, que cuando nos comunicamos entre nosotros, sepamos realmente llevar el mensaje a la otra persona en forma coherente. Bueno, si estamos resolviendo un problema, si estamos tratando de diseñar una vivienda o una idea de vivienda para nosotros hacia el futuro, o si estamos tratando de diseñar una tarimita de estas para que puedan subir, en ese podemos transmitirlo a otros para que el que lo vaya a hacer pueda capturar efectivamente la idea y lo pueda hacer de la manera eficiente. Se habla, entonces, de cinco ejes transversales sobre los cuales tenemos que trabajar y debería fundamentarse la enseñanza en sí, que en cualquier orden que se vea son importantes. La resolución de problemas, que ya la hemos mencionado. El uso de las tecnologías, que es una crítica que se le ha hecho mucho al sistema educativo, sobre todo a los exámenes de bachillerato, que se enfocan mucho hacia la calculadora como una herramienta para resolver el examen y no como una herramienta que me ayuda a resolver los cálculos, que me ayudan a resolver los problemas propiamente. O sea, la tecnología tenemos que usarla, porque en el momento en que no usamos la tecnología estamos descontextualizándonos de la realidad y eso no puede ser. Pero tenemos que usarla en la educación de una manera inteligente, de una manera que sea productiva para la generación de conocimiento en nuestros jóvenes. Las actitudes y creencias, que muchas veces se ha concebido que se han dejado de lado, quizá porque no la hemos habido que analizar, también cobra especial sentido. O sea, el aspecto sentimental del joven en matemáticas se vuelve crucial. En los niños que llegan a la primaria es clásico que lleguen con una serie de estereotipos, con una serie de limitantes, desde el punto de vista de que la sociedad le ha impuesto o sus mismos padres, o hermanos, o amigos, siempre le ponen una serie de prejuicios a lo que es las matemáticas en sí, de manera que el profesor, el maestro en sí, tiene un reto adicional, que es tratar de romper esas actitudes de orden negativo que pueden venir de los niños y canalizarlas más bien a lo que sería lo positivo. Yo hablaba ayer en un taller en probabilidad estadística, cuando se enseña probabilidad, hablaba de la importancia de utilizar las intuiciones de los jóvenes para desarrollar el concepto de probabilidad, que aunque pueden ser equivocadas esas intuiciones primarias, las podemos revertir y convertir los errores que se estaban cometiendo ahí en procesos de orden positivo para llegar a unas intuiciones a través del proceso educativo que favorecieran un conocimiento real. Asimismo, en todas las áreas matemáticas, esas actitudes, creencias, tenemos que saberlas canalizar. No podemos enfrentarlas a través de las discusiones sin sentido, sino que tenemos que respetarlas, pero sí caberlas canalizar. De manera que si hay prejuicios con las matemáticas en sí, nosotros podamos identificar cuáles son esos prejuicios y cómo crear situaciones didácticas que rompan con esos prejuicios y que los hagan ver que en realidad era un prejuicio. Era un prejuicio y que estaba lejos de la realidad esa idea originaria a quien que llegó. Pero tomar en cuenta eso favorece ambientes de habla evidentemente más articulados, más coherentes, porque ignorarlo es lo que no nos favorece a desarrollar una enseñanza realmente fundamentada en procesos lógicos. La historia, hablábamos ahorita, y en geometría es un caso particular, que hay reseñas históricas de todo tipo. Ignorar esa reseña histórica y empezar con lo que ocurre en nuestros días significa ignorar una parte importante de nuestro pasado. La historia es un cúmulo de oportunidades para poder desarrollar esa humanización de las matemáticas, de cómo la matemática surgió a través de ideas que incluso pudieron verse en algún momento hasta de una manera ilógica, porque eran ideas equivocadas, muy enfocadas a veces hacia aspectos de orden divino o hacia aspectos de orden más sentimental que otro tipo, pero que eso mismo, esas mismas ideas fueron favoreciendo a realmente crear las distintas áreas matemáticas ahora. Entonces, por eso, debe ser un componente fundamental. Y la contextualización activa, pues ya hablamos, la importancia de que realmente estemos ordenados en esto. Entonces, la propuesta en sí de los nuevos programas, para cerrar acá, haciendo un resumen muy, muy, muy pequeño, nos lleva a cuatro pasos básicos, a través del punto de vista didáctico, a la generación de situaciones problema, a un trabajo estudiantil, a una contrastación y comunicación de respuestas, y a un cierre o clausura. Diferente de la teoría tradicional que nos ha llevado, los que hemos enseñado matemática y otras áreas vinculadas con la matemática por mucho tiempo, pues esta era una forma que visualizamos, y muchas formas de las que enseñaron. La teoría, a través de definiciones, el ejemplo, la práctica rutinaria, que era repetir procedimientos, y el problema, al final, sí es que existía. La mayoría del tiempo no existía. Desde esta nueva perspectiva, lo que se plantea realmente es que el problema originario del contexto en sí, o del contexto ficticio que logramos crear allí, sea el origen de todo, y sea a través del desarrollo de esa situación la que nos conlleva a llegar a una clausura cierre que realmente nos afine con el logro de las habilidades en sí, y con la adquisición de los conceptos matemáticos que pretendemos desarrollar. Entonces, el orden lógico cambia drásticamente con lo que se planteaba en lo tradicional. Cuesta porque esto significa una ruptura de orden epistemológico, y las rupturas epistemológicas no son fáciles, no son fáciles de llevar a la práctica. Pero, en realidad, después de varios estudios, se ha llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de que los estudiantes pueden ir adquiriendo las habilidades necesarias para convertirse, no sólo en mejores estudiantes, sino también en mejores personas, en personas más críticas, más analíticas de lo que realmente la sociedad necesita. Ok, hablemos ahora en geometría. Desde la perspectiva del significado etimológico, la palabra geometría, para todos, la conocida, significa medida de la Tierra. Y medida de la Tierra porque fueron los... fueron la civilización egipcia la que, en realidad, enfrentó un problema geométrico con las famosas inundaciones del río Nilo que se desarrollaban hace miles de años, ¿verdad? La civilización egipcia dio una herencia fundamental hacia la creación de distintas áreas matemáticas que, posteriormente, fue desarrollada por los griegos y que, en realidad, plasmaban un problema de orden geométrico que era necesitaban al río Nilo porque el río Nilo en los periodos de lluvias de crecidas eran los que se extendían y abarcaban grandes territorios y traía una serie de riquezas de los bosques que estaban donde estaban sus nacimientos una serie de riquezas en cuanto a materia orgánica que le permitía que una vez que esas aguas bajaran entonces se volviera muy productiva la Tierra. Porque hay que pensar que Egipto el resto es un desierto entonces era alrededor del Nilo que podía plantear entonces tenían épocas del año en que desarrollaban esto entonces ahí incluso se ven las épocas del año y se ven las crecidas entonces esto los obligaba a crear parcelas de distintas dimensiones y a realizar mediciones que le fueron permitiendo poder realizar esas siembras esos cultivos que después se convertían en los granos que eran los que le daban sustento no solo para la época de cosecha en sí sino para la época de las inundaciones donde ya las aguas habían bajado entonces los primeros desarrollos geométricos dictan de esto y por eso se habló de medida de la Tierra porque es una medición que se hacía a través de eso pero en realidad la geometría dejó de ser eso en el momento en que se convirtió ya en una disciplina más científica donde los conceptos en sí empezaron a tomar sentido ya por sí mismos o sea hay que pensar en que uno habla de un concepto por ejemplo una medición como concepto teórico de un triángulo de un cuadrado desde un punto de vista teórico este o desde un punto de vista práctico cuando los egipcios lo hacían era una perspectiva eminentemente práctica una perspectiva más de necesidad de requerer en el medio mientras que desde la perspectiva eminentemente teórica se van creando conceptos que los convertimos en abstracciones como lo vamos a ver más adelante pero nosotros la geometría realmente la visualizamos en nuestro entorno esto no sé si se logra ver ¿qué es esto? es es un cardumen es un cardumen de peces de sardinas en sí que constituye figuras geométricas con qué intención con la intención de protección porque evidentemente cuando hay ataques aquí la forma en que ellos están unidos primero desde el punto de vista visual tienden a separar o sea a ahuyentar algunas especies que no tienen buena vista que no logran identificar y cuando ven piensan que es un animal mucho más grande entonces no lo atacan esa es una primera y lo otro es que tienden también a generar cuando ellos se mueven cuando vienen ataques por ejemplo de delfines entonces tienden a dispersarse y a aturdir a los animales que los atacan por sus movimientos porque el animal queda como encerrado entonces tiende a aturdirse son pero la naturaleza misma fue capaz de crear o sea de crear en estos animalitos que tienen un cerebro pequeñito poder generar un cuerpo geométrico que les permite resolver ese problema o por ejemplo las abejas que utilizan que figuran que utilizan hexágonos ¿verdad? en sus celdas para los que trabajan en esto se han dado cuenta que no es gratuito que el hexágono tiene una serie de propiedades que le permite realmente que esas celdas sean más compactas y sean y las usan no solo para la producción de miel sino también para sus animalitos para su reproducción entonces es sumamente interesante y bueno esto es muy artificial pero la misma naturaleza ve con las construcciones como a través de las piedras como el encajarse una sobre otra van formando diferentes tipos de estructura pero que a la vez le dan solidez que es lo que nosotros hemos aprovechado para las construcciones nuestras bien aquí quiero referirme a un aspecto que lo mencioné antes que es que es la geometría en si o sea cuando hablamos de las hablamos de la geometría desde el punto de vista del estudio de las formas verdad y de los cuerpos que encontramos en la naturaleza pero desde ese punto de vista que es la geometría en si como la visualizamos nosotros como visualizamos esas esas formas cuando nosotros hablamos de un triángulo que estamos imaginando alguien podría decir un polígono un polígono de tres segmentos unidos eso lo podríamos pensar pero vea que estamos hablando cuando hablamos de un círculo en si tenemos una idea y tenemos también la posibilidad bueno acá y vemos figuras que se pueden asemejar a triángulos o a círculos en nuestro entorno pero ¿cuál es la diferencia aquí? hay un paso radical de lo que está acá a lo que vemos ahí ¿sí? porque lo que está acá tiene un nivel de perfección que cuando nosotros hablamos de un punto en nuestra mente estamos hablando de un ente que lo podemos disminuir tan poquito como queramos cuando hablamos de un punto en la realidad hablamos de una marca que representa un punto pero que no es un punto cuando hablamos de un triángulo en si estamos hablando pensando en una figura constituida por segmentos y los mismos segmentos son entes eminentemente abstractos entonces esa diferencia entre lo abstracto y lo concreto es lo que ha generado un problema muy serio en el entendimiento de la disciplina en si de la geometría en si porque nos hemos enfocado muchas veces en la definición y la definición tiene un orden eminentemente teórico matemático que lo que hace es representar nuestras ideas abstractas y descuida de paso lo que realmente visualizamos y si ustedes dicen que en la realidad tenemos un triángulo un triángulo no existe como tal como ente abstracto en la realidad por más que queramos asemejarlo por más que queramos limitarlo y entonces esa barrera de orden epistemológico entre lo abstracto y lo concreto es lo que casualmente ha llevado a que confundamos a nuestros estudiantes y nos confundamos nosotros mismos en que es lo que queremos o queremos las definiciones de orden teórico matemático o queremos la aplicabilidad en lo real ustedes que figuras vemos acá en las ventanas por ejemplo rectángulos o sea tienen la figura de un rectángulo pero cual de esos es un rectángulo real ninguno 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 desde ninguna óptica que lo quieran ver ¿por qué? primero porque ¿dónde está el segmento en sí? ¿verdad? segmento digo línea de puntos ahí ¿dónde está? y después porque si hablamos de un rectángulo estamos hablando de que son ángulos rectos y si yo le digo a ustedes ¿cuál de esos ángulos es recto? desde la perspectiva teórica ninguno porque ¿cómo usted va a tener una medida exactamente de 90 grados pero exacta? o sea eso es imposible de llegar a tener entonces esa confusión es la que la que la que hacemos normalmente cuando hablamos de la geometría pero sin embargo lo importante no es lo importante no es quedarnos en la atrapción como tal vamos a leer un poquito aquí porque ya me adelanté con algunas cosas de las que traía preparadas entonces la geometría se ocupa de una este clase especial de objetos que designamos con palabras punto recta plano triángulo polígono poliedro incluso algunos hasta los llamamos entes primitivos porque no 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 podemos definirlos geometría por ejemplo como se define un punto una recta visto de lado como dijo alguien verdad o sea como se define un punto es un concepto que es de orden primitivo nada más decimos los puntos existen ajá ni siquiera lo podemos definir y después a partir de ciertos conceptos primitivos definimos otros como triángulo como polígono como poliedro etcétera tales términos y expresiones designan figuras geométricas las cuales son consideradas como atracciones conceptos entidades ideales o representaciones esto es evidentemente teórico eso es lo que está en nuestra mente incluso uno podría cuestionar es que tan sano es que los tratar de meterle esas cosas atractas a los jóvenes o sea ahí hay que reflexionar un poquito porque normalmente si vamos de la intuición a lo concreto entonces tenemos que pensar en como se intuye las ideas y se intuye viéndolas y cuando las vemos no estamos con el ente eminentemente astrapto sino con lo visual la visualización se convierte en una herramienta fundamental en geometría por tanto hay que tener en cuenta que la naturaleza de los entes geométricos es esencialmente distinta de los objetos perceptibles bueno eso es lo que estábamos diciendo una silla y una mesa aunque esta mesa en sí tenga muchas formas geométricas reales sin meras representaciones de lo que nosotros tenemos en nuestra mente bueno ya eso lo hemos dicho en realidad los puntos los planos los círculos en sí no existen como tal sino que son entes meramente creados por nosotros le pudimos haber llamado de otra manera o conseguido de otra manera en las clases de matemática y en los contextos escolares no se diferencian los dos planos objeto astrapto y realidad concreta y encontramos expresiones como dibujo en la recta y dibujo en triángulo y ese tipo es normal ¿verdad? que eso es lo que usamos todo el tiempo como entidades astraptas que son parece obvio que no se puede dibujar una recta eso es imposible y desde el punto de vista teórico si somos formales no podríamos ni ponerlo ni bueno ni malo porque no es posible dibujar una recta o dibujar un triángulo entonces cualquier cosa que hagan desde un punto de vista no podríamos calificarlo ni bueno ni malo ¿verdad? porque nadie lo puede hacer a no ser que lo diga dibujirlo en su mente pero tampoco se lo podríamos calificar lo que se dibuja es un objeto perceptible que evoca o que simboliza el correspondiente o sea yo visualizo un triángulo en mi mente y puedo tratar de representar algo que se asemeje a ese pensamiento que tengo a esa abstracción que tengo allí las entidades geométricas son creadas en medio de definiciones reglas que fijan el uso y los términos y expresiones eso es el problema eso es lo que hemos querido muchas veces introducirle al joven esa serie de definiciones de conceptos y que lo memoricen y después cuando lo preguntamos mire definame un triángulo y en realidad que estamos abonando en su crecimiento cuando hacemos esto ahora es es lo que dibujenme un pentágono o sea que estamos abonando desde ese punto de vista a no ser que desean repetir lo que está allí ¿verdad? entonces es es tratar de romper eso bien no son no son reglas arbitrarias sino que se plantean de una manera que sean útiles en realidad es eso si ustedes revisan bueno la geometría que nosotros manejamos ¿cómo se llama? para ubicarnos un poquito geometría euclidiana aunque hay otras geometrías ¿verdad? pero la geometría tradicional que vemos la geometría euclidiana y con base en qué generó ya le estoy pidiendo no todos han llevado esto en sus estudios pero con base en qué generó Euclides esta geometría ¿cuál fue como el punto de arranque en qué se fundamentó los famosos postulados de Euclides los famosos postulados de Euclides que son los que han cuestionado otros matemáticos y cuando los cuestionan entonces han salido otras geometrías casualmente ¿verdad? pero se formaron postulados ¿y qué dijo Euclides con esos postulados? dijo leyes a través de su creación él dijo una serie de leyes los postulados son leyes entre dos puntos por dos puntos pasa una única recta eso es una ley por una recta y un punto fuera de ella pasa una única perpendicular pasa una única paralela y esa es famosa de las paralelas de Euclides que generó la geometría y la geometría no es euclidiana casualmente cuando se cuestionó eso entonces ese tipo de cosas son las leyes universales las leyes que creo y que fueron las que formaron esto pero se ve que está volúble que si yo quito una puedo crear otra geometría entonces ¿qué estamos? estamos creando como que son leyes universales y después las variamos y creamos otra geometría que tal vez es más real con lo que es nuestra porque ustedes saben que es la recta si ustedes visualizamos cómo cuestionar esto dentro de nuestra dentro de nuestra este planeta ¿qué tenemos por una recta? nosotros tenemos una visualización desde el punto de vista euclidiano de recta ¿verdad? pero agarremos nuestra tierra y que sería una recta ahí lo que estamos consiguiendo no y cómo hacemos nosotros para tirar desde el punto de vista geométrico cómo hacemos para lanzar una recta digamos los constructores cómo lo hacen han visto las mangueritas de niveles yo creo que todo eso lo hemos visto ¿verdad? eso es un buen experimento para los muchachos en el aula la manguerita de niveles lo que hace es una manguera transparente se llena de agua ¿verdad? y entonces van y la ponen hacia allá y vienen la extienden tan largo como querramos y ahí queremos trazar un plano ¿verdad? entonces venimos hacemos una marquita allá hacemos una marquita allí y ahí tenemos un segmento recto ¿sí? y eso es lo que estamos concibiendo que si lo extendemos sería una recta ¿verdad? esa es la mejor aproximación que tenemos a una recta de nuestro imaginario y cómo se comporta la tierra eso será realmente recto porque estamos usando el agua y ustedes han visto el mar aquí estamos muy cerquita del mar lo han visto ¿y qué es lo que estamos creando? eso mismo si nosotros eso lo extendiéramos a una manera y que lo pudiéramos ver lo que estamos viendo es una cosa así hijo de puchina nuestro concepto de recta ¿me explico? esas ideas son las que en realidad uno tiene que ponerse a cuestionar porque en realidad esa idea que teníamos de recta cuando la vemos en nuestro planeta no se cumple no se si si en otros universos hablamos planetas este de orden plano entonces tal vez ahí si pero nosotros estamos en un universo que las figuras más bien ni siquiera son ni siquiera son esféricas son elípticas son ¿cómo es que se llaman? elipses ¿verdad? más figuras conciertas y regulares y eso es lo que estamos entendiendo entonces todo eso son creaciones humanas y depende del cristal con que se mira cómo las podríamos visualizar pero ese cuestionamiento que hago acá de cómo lo vemos es el que tiene que estar ahí en el orden el lenguaje geométrico tiene su origen en nuestra necesidad de escribir el mundo cuando Euclides escrió esto evidentemente lo hizo desde una perspectiva humana que había en ese momento desde una realidad concreta que se estaba tratando y se pensó que tendría a explicar el mundo pero ya sabemos que la creación histórica por eso es que la historia no se puede dejar de lado está llena de errores que se bueno y que lo diga Galileo que lo diga Galileo son una serie de creaciones que ha puesto en cuestionamiento a través de la historia ok la geometría estudia las formas de las figuras y los cuerpos geométricos en la vida cotidiana encontramos modelos y ejemplificaciones físicas de esos objetos ideales de los que se ocupa la geometría la geometría que se postula en los programas de estudio es una geometría más viva es una geometría que venga más hacia la utilidad propia y entonces ya no nos importa si lo que tenemos allí realmente es una curva o es una recta lo que si es cierto es que si yo voy a construir una cancha de baloncesto y me interesa que tenga un nivel que se convierta realmente en un plano desde la perspectiva práctica no desde la perspectiva teórica los niveles de agua me funcionan a las mil maravillas y si yo la idea es que o una mesa de pool digamos una mesa de pool lo han visto que la mesa de pool tiene que estar completamente estable ¿por qué? porque en el momento que la mesita sale para un lado entonces las bolitas cuando uno las golpea tienden a irse hacia un lado entonces lo que me interesa es que si yo pongo una manguera de niveles o un nivel que también trabaja con una gotita de agua el agua es el elemento crucial para tratar de buscar la nivelación trabaja con una gotita de agua perdón con una gotita de agua con un poquito de agua y una gotita de aire esa gotita de aire es la que se pone en la posición realmente oriental entonces si eso lo vemos para todo lado funciona eso es lo que nos interesa que no funcione en la práctica entonces no tiene sentido hablar de lo atrapto pero una vez que yo logro entender mi entorno una vez que yo visualizo esto y veo que la necesidad de esto entonces ya puedo crearme mi atrapción no al revés es difícil que yo me pueda crear una atrapción y después verla en la realidad es visualizar la realidad para tratar de verlo como se formó propiamente como creció en el tiempo y esa es la ruptura que plantean los nuevos programas es una ruptura radical entonces ok veamos un ejemplito aquí ¿qué pasa aquí? ¿usted le plantea eso a un muchacho y le dice considere las imágenes de las siguientes bicicletas ¿cuál de ellas es más funcional? ¿qué espera uno que diga? es evidente ¿verdad? sería interesante andar en esta bicicleta para ver los golpes que uno se lleva y la fuerza que hay que ponerle para poder que gire ¿verdad? ahora la otra ¿y a qué obedece eso? ¿a qué uno esperaría que le dijera sí, bueno es evidente que va a decir que es más funcional la de la derecha pero que ¿qué esperaría que le dijera? ¿cuáles serían las razones para que esa sea más funcional? ¿ah? sí, pero más que eso por la forma que tienen las ruedas o sea la facilidad para que giren y ahí en esa facilidad para que giren es donde uno puede aprovechar para ver que esa necesidad para que giren surgió la rueda históricamente y que esa rueda se ha convertido quizá en el descubrimiento cuando uno hace programillas en National Geographic o en Discovery sabe que el descubrimiento más importante que ha existido en la humanidad es la rueda porque es a través de la rueda que se crea todo o sea hay una serie de elementos sobre los cuales funcionan a partir de la rueda entonces esa mismo se puede entrar y ahora sí analizar las características de la rueda se puede hablar de los diámetros se puede hablar de la importancia que tengan estas figuritas acá ¿verdad? ¿qué importancia tiene que tengan eso? es el sustento interno que le da bueno y esos son los que se llaman radios si los trazamos a otro lado son diámetros y son conceptos eminentemente geométricos pero que los vemos a partir de la realidad eso es una forma diferente y no que le diga mire un círculo es esta cosa o una circoferencia es esto un radio es esto y tal y vos veas y busquen la realidad es al revés como tenemos que concebirlo esa es la forma en que uno se plasma en los programas de estudio la visualización que tiene que darse pero esto está lleno en la naturaleza ajá la naturaleza a través de esos millones de años de creación ¿verdad? de ir creando y perfeccionándose está encontrado figuras geométricas como la estrella como las elipsis los caracoles las tortugas todas son estructuras de orden geométrico que tienen una razón de ser así como la bicicleta tiene que tener ruedas redondas en la naturaleza encontramos cualquier cantidad de animalitos de formas que son realmente este útiles uno puede ver el por qué un caracol tiene su formita por qué una tortuga utiliza eso todo tiene su esencia porque ha sido a través de un proceso realmente histórico en que se ha construido esa es el uso evidente de la geometría como las formas geométricas se fueron recapitulando y reconstruyendo a través de la historia y nosotros entonces sabiamente porque sabemos entender a la naturaleza porque sabemos visualizarla porque la sabemos entender entonces nosotros la usamos que hay un poquito de claridad pero no sé si se logra ver nosotros en toda construcción nosotros salimos acá realizamos todas las obras humanas en realidad obedecen a comportamientos de orden geométrico está plasmado está lleno en sí la nuestras construcciones de orden geométrico veamos visualicemos aquí todas son formas geométricas entonces por qué no aprovechar eso con materia prima para enseñar para favorecer la enseñanza si lo hemos hecho a través de la historia hemos logrado por qué por ejemplo aquí tenemos esto ¿cómo es que se llama? los de contar ¿por qué usamos esa forma? ¿qué favorece? el hecho por ejemplo que las bolitas tengan que ser redondas podrían ser de otro tipo ¿verdad? pero ¿qué favorece? ¿qué cuestiona? entonces ahí uno puede visualizar y por todo lado lo vemos tenemos triángulos tenemos esferas paralelogramos etcétera ¿verdad? por todo lado estamos plasmados llenos de esto la estructura el artista no sé lástima que esta no se logre bien pero los artistas funcionan aún más en geometría antes de construir ciertas obras hay trazos elementales que nos permiten visualizar esto ¿verdad? sobre lo cual se encuentran simetrías ¿verdad? simetrías o precisiones reales estructuras como estas llevan de un conocimiento geométrico increíble para poder llegar a desarrollar esto entonces saquemos provecho de ese tipo de estructuras y veamos qué formas y qué elementos están ahí en el programa realmente para llegar aquí entonces se establece que la geometría es la organizadora de los fenómenos del espacio y de la forma y en particular se ven los objetos geométricos como patrones o modelos de muchos fenómenos reales todo lo que he dicho yo acá todos ellos son modelos patrones en sí patrones geométricos que los sacamos de la realidad a diferencia de los que tradicionalmente se ha enseñado la geometría en el análisis de objetos ideales y atractos en estos programas se propone una enseñanza geométrica basada en problemas del contexto y fundamentalmente en entornos espaciales es muy importante no ver una geometría plana en sí la podemos aplanar valga la redundancia para entender ciertas cosas pero lo primero lo vemos en el entorno en sí se propone un desarrollo de los aprendizajes en forma creciente que va de lo intuitivo manipulable y ahí sí cuando vamos entendiendo lo intuitivo lo manipulable lo visual podemos ir creando ya las construcciones más atractas que paulatinamente con el desarrollo de los niños eso va a ir favoreciendo un mejor aprendizaje ok aquí lástima que no se logra ver pero aquí lo que me refería yo algunas cosas por ejemplo son de las habilidades generales visualizar y reconocer figuras aquí está una cabaña una cabaña y como uno desde el punto de vista del orden geométrico y desde el punto de vista plano la puede visualizar geométricamente que es la imagen plana que nos da a través de la construcción de figuras geométricas aquí hay el reconocimiento de líneas y curvas a partir de los patrones que tenemos en nuestro ambiente o el por qué hay formas que tienen que ser de esa manera por qué qué importancia tiene el rectángulo con respecto a lo que sería otra figura diferente por ejemplo para construir cajas y para poder acomodar o sea por qué el rectángulo cobra un especial sentido porque yo con esto no podría hacer algo así entonces qué sentido tiene que tenga el rectángulo en sí y a través de rectángulos construir una caja y entonces con eso construir una pared por ejemplo a través de los bloques entonces ese sentido esa es la discusión sobre la cual tiene que versar que es un un sentido más arquitectónico más de utilidad y no tan teórico lo teórico vendrá luego no es que hay que descuidar lo teórico no quiero dar esa imagen sino que lo teórico es fundamental pero como una construcción y utilizar vocabulario que sea correcto ustedes han escuchado hablar a periodistas y muchas personas que dicen dio un giro de 360 grados personas nosotros mismos hablamos dio un giro de 360 grados y dio un giro de 360 grados quedó en el mismo lugar o sea cuando hablamos desde el punto de vista de la realidad estamos hablando dio un giro de 180 grados ¿por qué? porque quedé estaba en una dirección y quedé en la otra pero si dio un giro 360 grados entonces que cuando usamos nuestro lenguaje nuestro vocabulario sea un vocabulario que si vamos a usar conceptos geométricos realmente sepamos lo que estamos diciendo ¿verdad? no giro 360 grados ok muchas gracias quiero presentarles un pedacito de una película como a modo de curiosidad vamos a ver si la logro pasar es una película que deben haber visto yo la vi en mis años mozos de Donald pero que es muy interesante si no se la recomiendo para que la vean pero por lo menos un pedacito yo sé que estamos terminando ya pero vamos a ver si la la visualizo acá ahí ajá y ahora mueve el mouse a la segunda pantalla acá o sea como es que se salga de la pantalla para que caiga al otro lado ajá y le da click y le damos click ok vamos a ver si se logra visualizar tal vez ahí si cerramos un poquito la ventana hola Donald en el país de las matemáticas es un país de grandes aventuras soy un espíritu el verdadero espíritu de la aventura un viaje maravilloso por las matemáticas gracias por empollones empollones espera Donald a ti te gusta la música ¿no? si pues sin empollones no habría música venga y vayamos a la antigua Grecia a la época de Pitágoras el rey que usa empollones el padre de las matemáticas y la música las matemáticas están en los sitios más extraños observa primero necesitamos una cuerda estiremosla bien y tócala ahora divide la por la mitad y vuelve a tocar ¿lo ves? es el mismo tono una octava más agudo ahora divide la siguiente sección y la siguiente Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de dos a uno mediante el uso de las fracciones logró esto y a partir de esta armonía de números desarrolló la escala musical de hoy en día fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta de nuevo se demuestra que hay una proporción pero esto es solo el principio oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades la estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos es un diseño asombroso que puede reproducirse matemáticamente de forma indefinida todos estos rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones esta figura también contiene una espiral mágica que repite las proporciones de sus líneas hasta el infinito para los griegos para los griegos el rectángulo perfecto representaba una ley de belleza matemática lo encontramos en su arquitectura clásica el partenón tal vez el más famoso de los edificios de la antigua Grecia contiene muchos rectángulos perfectos perfectos de la antigua la misma y la misma esta misma relación de proporciones se encuentra en su escultura. En los siglos siguientes, el rectángulo perfecto dominó el concepto de belleza arquitectónica en el mundo occidental. La Catedral de Notre Dame es un impresionante ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían bien este secreto. Hoy en día, el rectángulo perfecto forma parte del mundo moderno. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Además, esta proporción ideal será en la vida misma. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esto sí que son matemáticas! ¡Esa figura matemática! ¡Me encanta! ¡Ah, ah, 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 Donald! ¿Qué se va a probar? No, no. ¿La proporción ideal? No del todo. ¡Ah, ah! Me temo que no. No todos podemos ser matemáticamente perfectos. Ya que estás encerrado en un pentágono, veamos cómo utiliza la naturaleza esta misma forma matemática. La petunia. El jazmín estrellado. La estrella de mar. La flor de la cera. La flor de la cera. Hay, literalmente, miles de honorables miembros en la sociedad pitagórica de la estrella. Todas las obras de la naturaleza tienen su lógica matemática y sus formas son infinitas. Las proporciones que son consideradas como perfectas a menudo se dan en las espirales de los diseños naturales. La profusión de formas matemáticas nos trae a la memoria las palabras de Pitágoras. Los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas. Sí, hay números en la música, en la en el arte, en todas las cosas. Y como ya dijeron los griegos, las reglas son siempre las mismas. ¡No! 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 Donald, ¿has disfrutado de tu viaje geométrico? ¡Solos las matemáticas son mucho más que asomar todos ellos! ¡No! 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 ¡No!